¿Fue el Inca Manco Capac el Cristo de los Andes? Primero tenemos que ambos fueron hijos de un dios y de una mujer humana. Dichas mujeres se enteraron de su embarazo de manera sobrenatural. Luego, tanto la fundación Inca como el nacimiento de Jesús fueron señalados por las conjunciones de Júpiter y Saturno. Ambos estaban asociados a felinos y a aves sagradas. Luego, según algunas versiones, ambos caminaban sobre el agua. Por último, tenemos que ambos personajes resucitaron. El Inca al quinto día y Jesucristo al tercero. Ambos semidioses ascendieron al cielo y se sentaron al lado de un dios. Si quieren conocer más sobre estos temas, les dejo estos videos. ¡Suscríbete al canal!